Un saludo cordial queridos amigos Sean todos bienvenidos a otra entrega de Punto Olímpico El punto de encuentro de nuestros deportistas Les recordamos que nosotros somos el medio oficial del Comité Olímpico Venezolano Y somos los únicos en llevarles información relacionada al alto rendimiento y a la movida olímpica Así que los invitamos para que se pongan bien cómodos Para que disfruten de nuestro punto de encuentro Les recordamos nuestras diferentes redes sociales Para que interactúen con nosotros por el Twitter e Instagram Arroba Punto Olímpico Mi Twitter Arroba Mila Pizor Rodrí Y también para que visiten nuestro portal web www.olímpico.com.be Y nuestro canal de YouTube Nosotros vamos a comenzar este segmento Mostrándoles un video acerca del emblema de los Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018 Espero que lo disfruten ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Otros que se encuentran en la recta final son los Juegos Olímpicos de Invierno Pyeongchang 2018 Que se estarán llevando a cabo en Corea del Sur A continuación vamos a ver un video referente a las mascotas de estos juegos Vamos a hablar primero del tigre blanco que se llama Su Oran Su representa protección Y Oran, tigre en idioma coreano Es importante resaltar que los tigres blancos para este país representan los guardianes sagrados Así que el comité organizador ha enviado un mensaje bastante claro que van a ser unos juegos protegidos Y van a ser bastante seguros También la mascota de los juegos paralímpicos es un oso negro asiático hermoso que se llama Bandami Así que vamos a disfrutar del video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Entre las novedades de esta Justo Universal se encuentra que Corea del Norte ha mostrado cierto interés en participar en estos Juegos Recordemos que Corea del Sur y Corea del Norte han estado en guerra desde hace muchos años Lo que representaría si Corea del Norte participara en estos Juegos es que harían una especie de tratado de paz Esto me recuerda mucho a los Juegos Olímpicos de la Antigüedad En donde los atletas pasaban por territorios enemigos, protegidos Ya que había una especie de tratado que antes, durante y después de estos Juegos no podían ser tocados Así que el mayor de los éxitos para Corea del Norte y ojalá se lleve a cabo este tratado de paz Sería un gran paso para estos dos países Nosotros hacemos la primera pausa, pero ya venimos con más de Punto Olímpico El punto de encuentro de nuestros deportistas El punto de encuentro de nuestros Juegos Olímpicos de la Antigüedad Gracias por seguir en Sintonía de Punto Olímpico El punto de encuentro de nuestros deportistas Nosotros a continuación vamos a recordar la Semana Santa La cual estuvo cargada de mucho deporte en el estado de Anzuate Y veamos Esto es Playa Caicara, una bulla, Caicara, una bulla, una bulla, una bulla En el mar, quisiera yo estar del sol, poder disfrutar de la fuerza de la ola En la orilla y verla reventar, surcar, relajarme En la orilla y verla reventar, surcar, relajarme Como si fuera un atajo Vaya que papaya, no, de cualquier manera Y ella sentado en una silla frente al mar Mientras el... Háblenme de dos arena Playa, sol y arena Hoy quiero y me derrumba Montarla en donde sea No hay tiempo que perder Dime si te va o te queda Después hasta que a Malenca no me abren de problema Háblenme de dos arena Playa, sol y arena Hoy quiero y me derrumba Montarla en donde sea No hay tiempo que perder Dime si te va o te queda Semana Santa tuvo como protagonista el voleibol de playa Esta liga que fue albergada en su cuarta parada Por la familia deportiva de Anzuategui Específicamente en Playa Pepe, Caicara Donde más de 5 mil temporadistas Disfrutaron de actividades recreativas, culturales, deportivas Y hasta el reciclaje estuvo presente A todo ese esfuerzo de la alcaldía de Barcelona Por supuesto el comité olímpico venezolano Impulsando el deporte en todos los rincones del país Nosotros en un proyecto de masificación deportiva en la ciudad Todo lo que tiene que ser la construcción de esa reserva deportiva Bueno, ya construyó el alcalde Guillermo Martínez La primera cancha de voleibol de arena en el corazón de Barcelona Allí en los tronconales Donde estamos desde ya arrancando Con una camada de más de 20 niños infantiles En lo que es el desarrollo de esta disciplina deportiva Y bueno, como es, muchísimos otros proyectos que se unen A lo que es la, digamos, la construcción de esa generación de oro La construcción de todo lo que tiene que ver La infraestructura y la dignificación de los espacios deportivos en toda la ciudad La liga de voleibol Playa fue un atractivo sin igual Las divisas hicieron acto de presencia Y se disfrutó de un nivel y juego extraordinario Donde la mejor parte la sacó Guarapiche Quienes se coronaron campeones Han hecho un excelente papel En estos momentos la liga tiene muchísimo nivel Están jugando las duplas de la selección nacional Cosa que no ocurrió en la liga anterior No estaban las duplas de la selección nacional Porque estaban fuera Y bueno, los equipos de la selección nacional están jugando Y eso les da muchísimo más nivel Esperemos que nos vaya muy bien Los y las atletas participantes en la válida Expresaron lo siguiente Bueno, que sigan apoyando al deporte Que la familia la entieren a los espacios deportivos Creo que ahí es donde puede existir también la masificación del deporte Las madres, padres le enseñan a sus hijos que el deporte es vida Otro mensaje sería Bueno, que cualquier persona puede hacer deporte Cualquiera No importa la edad, el peso Nada, ninguna malformación Todo el mundo puede hacer deporte Porque yo no te lo dije, es vida Y es lo más importante para el ser humano Playa Pepe ha venido albergando distintas actividades deportivas Cuenta con una figura política joven Tal y como es su alcalde Guillermo Martínez Con quien conversamos en la arena de esta playa Aquí hemos hecho un gran esfuerzo Más de 500 mil usuarios y usuarios Han tenido las distintas instalaciones deportivas en los últimos años Hemos construido más de 5 complejos deportivos Que están a la disposición y al servicio De todos nuestros ciudadanos y ciudadanas De todos nuestros deportistas También, por supuesto, la recuperación de las canchas De todos los 18 programas que hemos venido realizando En conjunto con el ministerio, la gobernación El gobierno bolivariano en general Para todos nuestros ciudadanos Y el deporte comunal Por supuesto, allí Esa célula fundamental de la nueva sociedad Que permite el encuentro de nuestros niños y niñas Para el desarrollo de la actividad física Una verdadera fiesta de Semana Santa Donde todo funcionó a la perfección Siempre deben tener presente las tres Eres Reduce, reutiliza y recicla No solamente durante Carnaval Ni Semana Santa Ni en las temporadas altas Sino en todo momento Porque recuerden Que el mundo es uno solo Y nosotros debemos cuidarlo Nosotros hacemos otra pausa Y ya venimos con más ¡Gracias! 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 Gracias por seguir en sintonía de Punto Olímpico El punto de encuentro de nuestros deportistas Ahora vamos a recordar el estadal de natación Que se desarrolló en el oriente del país Con 215 atletas de las categorías juvenil A, B y máxima Iniciaron el pasado 6 de abril El Campeonato Regional de Natación Zona 4 En la pileta del Complejo Polideportivo Virgen de la Candelaria En el municipio Freites Los nadadores de Huarico, Bolívar, Nueva Esparta, Monaga, Sucre y Anzuategui Como anfitrión Estuvieron compitiendo en esta justa Con la firme misión de hacer de las marcas mínimas Exigidas por la Federación Venezolana de los Deportes Acuáticos Para participar en el Campeonato Nacional de Categorías A disputarse el próximo 22 hasta el 28 de mayo En el estado Lara Bueno, la invitación para todos los que nos están viendo Para todos esos chamos Que se asumen a los equipos que existen ya De aguas abiertas y de natación En todos los estados del oriente del país Y que sientan esa emoción de representar a su estado Y representar a Venezuela En lo que son los diferentes campeonatos internacionales Que están programados La entidad en la figura de su asociación Y presidida por Esteban Álvarez Intervino con sus 10 clubes Y mejores atletas Entre los que se destaca La figura de Yesire Pinto Quien buscó no solo su marca para el nacional Sino que aspiró también Lograr un gran registro Para estar presente En el Mundial de Budapest Hungría El cual será en el mes de julio Agradezco primero que nada El apoyo que hemos tenido acá En el estado de Suátegui Y especialmente aquí en Cantaura Durante todo el campeonato Y bueno, nada También a pedir apoyo A los nadadores que vienen en crecimiento Que es muy importante Para llegar a la meta Que son las olimpiadas Música 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 Gracias por ver el video. Dejamos las piletas para montarnos en el tabloncillo contándoles que nuestra selección venezolana ya sabe los países que enfrentarán en la Copa América de Baloncesto de este año, en donde buscarán hacer nuevamente historia, reeditando el título de campeones. Veamos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Venezuela ya conoce los rivales a los que se medirá en la Copa América de Baloncesto, que se disputará del 27 al 29 de agosto en los países de Colombia, Argentina y Uruguay, luego de efectuarse el sorteo. La Vinotinto de las Alturas forma parte del Grupo B junto al local Argentina, Islas Vírgenes y Canadá. Coach de la selección expresó lo siguiente. Vamos como siempre, representando con garra y amor al país, con la intención de pasar al Final Four. Todos los grupos en este torneo son fuertes. Tenemos que mantener nuestra filosofía e identidad porque todo lo que hemos logrado ha sido con mucho trabajo. Puerto Rico, México y Colombia integran el grupo A y a falta de un combinado que la FIBA anunciará el mes entrantes, se espera de si se levantará la suspensión contra Brasil o Paraguay, que finalizó sexto en el suramericano. La tercera llave está conformada por República Dominicana, Estados Unidos, Uruguay y Panamá. Venezuela no la tiene fácil, pero ya son los campeones de América y también con boleto en río han dicho que son una tela dura de cortar. La tercera llave está conformada por República Dominicana, Estados Unidos, U.S. La tercera llave está conformada por República Dominicana, Estados Unidos, U.S. La tercera llave está conformada por República Dominicana, Estados Unidos, U.S. La tercera llave está conformada por República Dominicana, Estados Unidos, U.S. y nuestro canal de YouTube punto olímpico. Yo soy Milagros Rodríguez y nos vemos en una próxima oportunidad. Chao.